Bueno, como sabemos todos, estamos en lo que es la campaña de la influenza que comenzó desde el mes de enero y en los lugares donde hemos ido, hemos tenido por parte de los usuarios buena acogida, ya que así hemos evitado lo que son muchas enfermedades, como son las enfermedades respiratorias. Hemos ido al sitio Platanales, a la Ciudad de la 3 de Mayo, a la Ciudad de la Miraflores, bueno, en distintos lugares. Y gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida con los señores usuarios, como le devuelvo y le repito, para evitar lo que son las enfermedades respiratorias. Se ha prolongado con el fin de evitar muchas enfermedades y como también para incentivar a los usuarios de que se acerquen también lo que es al centro de salud, que también ahí se está aplicando la vacuna contra la influenza.